Hola, mi nombre es Miguel Londoño y les voy a contar por qué estuve a punto de retirarme del ciclismo. Estuve corriendo la Vuelta a Colombia juvenil, más conocida como la Vuelta al Porvenir, y en la tercera etapa, después de ayudar a mis compañeros para que estuvieran, para que continuaran liderando, faltando dos kilómetros a meta, iba bajando y me encontré de frente contra una moto. Yo me acuerdo que estaba un instante, un segundo antes de estrellarme con el señor de la moto, y ya cuando recuperé la conciencia estaba tirado en el pasto, y todo el mundo como intentando parar al motociclista porque se quería volar. Yo me paré y el brazo me estaba colgando, entonces ahí mismo me lo amarré porque ya vi de una que era una fractura. La moto se había metido en contravía y yo me estrellé de frente contra ella, y pues en la caída me fracturé el húmero. De ahí me tocó viajar a Manizales y me tuvieron que operar, tuve una operación en el húmero, una reducción. Y después del posoperatorio fue que tuve una lesión en el nervio radial, donde perdí completamente la movilidad de mi mano izquierda. La mano no se movía, empecé con la fisioterapia y con los entrenamientos, la preparación física, pensando en que si no podía volver a mover la mano, igual tenía que seguir montando mi bicicleta así sea recreativamente, porque pues esto es mi vida. Entonces, aparte de que tenía que tener corriente, porque me ponían unas corrientes bastante fuertes, con un alto voltaje para despertar el nervio, también fue la, pues fortalecer el hombro y el brazo, porque no podía dejar perder la masa muscular que tenía ahí. La primera carrera nacional que corrí, aún no podía mover mi mano y me la amarré con unos espajadrapos para que no se fuera, pues para que no me fuera a lastimar. Y bueno, terminé en un tercer lugar, que fue algo bastante importante para mí, para el equipo, para mis padres, que siempre estuvieron ahí apoyándome. Más de cuatro meses dándole todos los días, todos los días, de dos de la tarde a seis de la tarde en fisioterapia. Terminaba completamente exhausto, pero eso fue mi entrenamiento. O sea, aparte de la física que hacía por la mañana, el entrenamiento durante la tarde, era la recuperación de la mano. Durante este año, después de la lesión, creo que han venido unos triunfos bastante importantes para mí, ya que obtuve una medalla de oro en el Panamericano, una medalla de plata también en el Panamericano. En este momento soy actual líder de la Copa Colombia. Gané el último short track en Panamá. Después de que los médicos me dijeron, usted no vuelve a mover la mano, usted queda por fuera del ciclismo, usted no puede volver a correr. Yo mentalmente dije, es que yo sí puedo, yo sé que soy capaz y bueno, me lo logré.